De acuerdo con un estudio reciente de las 10 playas más peligrosas de los Estados Unidos, 7 pertenecen a la Florida y las 3 primeras son aquí de Florida Central. La página especializada Travel Lens consideró factores como ataques de tiburones, sumado a datos oficiales de fatalidades por huracanes y corrientes de resaca en la zona de surfistas. Estas cifras fueron recopiladas desde 2010 y curiosamente, ninguna playa de la costa oeste de los Estados Unidos quedó entre las 10 primeras. Echemos un vistazo a esta lista. La playa más peligrosa de los Estados Unidos es New Smyrna Beach, ubicada en el condado de Volusia, con un total de 32 ataques de tiburones. En el segundo lugar está Coco Beach, en el condado Brevard, y de todas, la más cercana a la ciudad de Orlando. En la tercera casilla destaca Ormond Beach, que está a solo 20 millas de New Smyrna, y completan el top 5, Panama City Beach, que tiene el récord de fatalidades cerca de la orilla, y Myrtle Beach, en Carolina del Sur. Para complementar esta información, le voy a dejar un par de recomendaciones de seguridad en las playas. Nade cerca de un salvavidas. Esté acompañado en el agua, no nade solo. Sea consciente también de sus propias habilidades. Esté atento a las advertencias y a las señales que están en la playa.